Felicidades, pequeños diamantes en bruto. Si consiguen superar a los otros 299 chicos y aguantan hasta el final, serán el mejor delantero del mundo. El resurgir del cine animado japonés no se detiene. Llega a la cartelera Blue Lock, Episodio Nagi. ¿Ves alguna visión del pasado? ¡Riley! ¿Ves mamá? Es hermosa. ¿Quieres conocerla? Soñé con este momento desde que te secuestraron, hijo mío. El terror se apodera de las alas en Alajuela y Curedabad. Llega a la pantalla grande Herencia Siniestra. Además del estreno de una premiada película de Reino Unido, ya está disponible la película dramática El Último Bar. Todas estas y otras películas disponibles en cartelera son parte del Combo Full que se ofrece en dulcería. No deje pasar la oportunidad de ver los estrenos más populares del verano reservando sus espacios en el sitio www.novacinemas.cr. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!